Una información diferente, le comento que el primer paciente de ébola diagnosticado en Estados Unidos, ese ciudadano bolivariano, Thomas Eric Duncan, falleció este día en un hospital en Texas, donde se encontraba después de haberse contagiado con el virus en Liberia, aunque empezó a sentir ya los síntomas en territorio norteamericano. En relación con esta enfermedad mortal, el director de salud del condado de Pima, Francisco García, dijo que a pesar de que esta es la primera muerte por el virus del ébola, no es una amenaza directa para Arizona. Los médicos en el estado están preparados, están listos para cualquier caso, y los hospitales, dice, están también preparados con el protocolo adecuado para el tratamiento de un paciente con síntomas. Se cuentan con salas de aislamiento y los médicos podrían usar equipo de protección, además de estar muy bien documentados en cuanto a las precauciones universales de este virus del ébola que es mortal. Es la primera víctima de este ciudadano de Liberia que vivía en Estados Unidos, residente de la Unión Americana, quien lamentablemente falleció en Texas, en un hospital, y pues ahí están las medidas de precaución en diferentes zonas de los Estados Unidos para extremar precauciones conforme a esta situación.